...al revés, porque después de todo lo que acaba de pasar, llama la atención que justo sea la feria del libro, ¿no? Una especie de gran fiesta, la mayor capaz de la cultura, este lugar de semejante intolerancia, ¿cómo lo llamás vos? Bueno, sí, parece ser que hay un autoritarismo residual en la Argentina que encuentra este tipo de ámbitos para expresarse, para manifestarse, no dejando hablar a los oradores. Ya me había pasado, volvió a pasar, pensé que me iba a volver a pasar, no entiendo cuál era el reclamo, no entiendo si era sobre mí, sobre el gobierno, sobre qué gobierno, sobre qué tema, en cualquier caso lo que sí veo es que sigue habiendo un residuo intolerante contra el cual hay que manifestarse y no hay que dejarse amedrentar, por eso yo les dije, bueno, griten, yo me voy a quedar acá todo el tiempo que haga falta. Dijiste, voy a seguir hablando y hablaste, un paso adelante con respecto a lo que pasó el año pasado, no sé si te lo tomás con un poco de humor. Sí, bueno, no es que me lo tome con humor, la verdad es que un poco, te voy a decir que duele, porque nos llevó mucho tiempo conseguir una democracia, nos llevó mucho tiempo aprender a convivir entre nosotros. Digo, por supuesto que una sociedad se conforma de gente que piensa distinto, pero tenemos que convivir, tenemos que convivir entre los que pensamos diferente y esa convivencia requiere del respeto recíproco, requiere de escucharnos unos a otros y bueno, después cada uno que piense lo que quiera. Cuando se trata de impedir que el otro hable, se abre una puerta muy peligrosa. Sí, seguramente. Además, era un poco impedir que el otro escuche también, porque había alguna gente que te quería escuchar, pero se trató de también impedir el derecho del otro a de repente escuchar tu discurso. Es que tenía cosas importantes para decirle a la gente de la industria editorial, vinculadas con temas fiscales, cosas que yo sé, porque trabajé mucho tiempo en esta industria, que la gente del sector estaba esperando con bastante ansiedad y la verdad es que me daba pena no poder decírselas. Entonces, pero parece ser, lo que más me preocupa es que esa es la naturalización de esto. No podemos permitir que se naturalice, que no se deje hablar a la gente. Es como dar muchos pasos hacia atrás en la convivencia democrática, en la idea de vivir juntos. Es que imagínate que, no sé, en tu pareja, en tu familia, uno no deja hablar al otro. Digo, se hace muy...